y bueno lo de que pongan los servidores privados y además que si entra gente sea del mismo idioma eso también viene muy bien la verdad pues si lo de los privados va a estar bien así por lo menos no te molesta y si queréis estar tres en un galeón post y tres la han hecho por eso mismo porque están viendo que la gente usa mucho injustamente lo de la cárcel y es porque bueno injustamente no le obligan a usarla porque uno no quiere jugar con giri otro de trolea y por el idioma también los jaula los carcelan sabe y es por eso a mí van en cárcel hasta dos veces a mí una vez se te quita se ve que estaban los de mi equipo vale que eran parece ser que eran ingleses estaban aliados con otro galeón pero claro es que ese galeón primero nos atacó entonces yo seguía atacándoles yo no sabía que habían hablado entre ellos vale porque hablaban muy rápido y no entendía prácticamente nada poco entendía y es verdad que cuando estaba atacándoles al otro galeón empezaban a decir no tommy no no sé qué pero claro yo no imaginé que estaban aliados yo pensaba que se refiría a otra cosa pues seguí cañoneándoles y casi les hundía el galeón y entonces dijo sorry tommy y me metieron en la cárcel y en plan qué pero por qué entonces se la fue cuando escribí por por chat y dije que por qué me meten en la cárcel y entonces me lo escribieron me dice que estamos aliados y tú lo estás hundiendo entonces dije yo mierda entonces puse es que yo soy español no sabía lo que estaba pasando y no sé qué joder no sabíamos que no las que no hablaba nuestro idioma y entonces pues me dijeron eso y puse ok lo entiendo vale ya sé que estáis aliados ya podéis sacarme y entonces dijeron ahí vale lo entiendo lo entiendo de todo esto en inglés lógicamente qué pasó que cuando me sacaron paz que todo el juego yo pues me quedo sin raíz y claro pues cosas como estas te las evitas si estás en un mismo grupo que hablan en el mismo idioma que a ver más le puedo hablar perfectamente bueno perfectamente que no tiene problemas pero yo hablar inglés no escribir yo inglés tampoco escribir mínimo claro si te hablan ellos y no tan deprisa como porque ahora mismo estamos hablando de forma rápida yo estoy hablando de forma rápida si alguien me habla sin en inglés no voy a entender nada y luego aparte los micro de algunos no lo entiendes bien también se corta un poco o sea si ya te cuesta encima entender a alguien que esté hablando en español porque el micro le va como el culo o la conexión entonces ya en inglés se tira para atrás yo he jugado un montón de partidas en galeones con giri y me he entendido bien por el chat que trae el juego sabes si cuando en el integrado no si pero el chat que tiene el propio juego para hablar si pero este sabe que te digo no si y lo bueno que tiene que cuando por ejemplo tú coger la brújula el la opción de chat se cambian con temática de la brújula por ejemplo he visto a alguien al noroeste no sé qué coge el otro lo de cómo se llama hostia no lo sabía el catalejo cuando tú coge el catalejo también cambia te dice he visto un barco he visto una isla no sé cuánto cuando te sube cuando estás cogiendo las velas lo mismo estoy girando la vela estoy subiendo la entonces cambia eso cada vez que coge algo cuando coge la cerveza cuando toca música todo cuando coge un arma así hice yo que habían comandos que le salía a la gente y decía cómo coño lo ponen tío que no me salía la opción yo al principio no lo sabía también pero lo descubrí entonces quieras o no es una ayuda y te entiendes con los que ir y de esa forma muchas veces yo así jugaba con ellos de esa forma si ahora a planear algo ya no como te vengo en galeo con la gente poniéndose nerviosa y todo no va a perder tiempo en buscar la conversación que quiere ponerte sabes por qué no y eso es ya es más o menos claro tampoco decir venga que alguien achique agua y haga esto claro no entonces a lo mejor a los cuatro se van para achicar agua yo por ejemplo cuando achicaba agua ponía esto cogía el cubo y ya te sale la acción estoy achicando agua y ya sabes que yo estoy cuando estás reparando agujeros lo mismo pero que sí que en medio de una batalla es de una locura esto vamos eso es ya hacer lo que puedas y ayudar lo que puedas bueno pues nos vamos ya si tenemos 45 tablones 50 plátanos y de camiones tenemos 90 con esto haciendo lo de comerciante creo que es suficiente vale hemos cogido las jaulas no si la he cogido está marcada la data y ray no se ve nada no pues con la tormenta yo no veo nada al menos detrás apenas se ve a ver sé que brilla mucho pero tienes que estar pero es claro esa como esa tormenta que tenemos detrás como la que teníamos en la raíz si había ahí un galeón si venía muy deprisa lo veríamos casi ya cuando lo teníamos encima entonces también eso influyó pero bueno vale ya mismo lo tenemos en frente ah bueno sí sí ya lo tenemos vale pues hemos dicho cerdo rosa 3 con rosa y nec porque se va a ser difícil 3 que haya 3 sí y un pollo dorado aunque la isla es un poco grande sí a veces he visto hasta 2 o más puede ser que hemos jugado a ello hombre ayer habían 3 dorados en la misma isla los llegamos a coger qué pena tío todas las animales que teníamos cogidos todos a hojas hostia verdad tío que virgen teníamos 3 pollos dorados o 4 sí un montón de cerdos serpientes y la mierda tú también sí y ahora hemos conseguido bastante en ciertos lados las que perdimos y eso y la misión esa perdimos bastante vamos que prácticamente lo que ganamos ayer fue la red que hicimos tú y yo las misiones que hicimos tú y yo y una de las misiones que hicimos todos juntos cuando ya vine yo de comprar y ya está es que eso es lo curioso tío que en el lo que hicimos en el valandro conseguimos 3 veces o 4 veces más que luego cuando estuvimos con esto ¿sabes? cuando estuvimos los 4 solo hicimos la primera misión fue lo único que conseguimos el resto fue todo básicamente poniendo baja en la vela quedamos lento me metes aquí me metes aquí me metes aquí y lo pongo mirando para allá ¿sabes? y le dejamos la el ancla subida tira del ancla si quieres hacemos un giro de 360 grados bueno se ha quedado en un giro de 30 grados vale pues venga es uno rosa tres rosas negros y uno dorado ya estoy escuchando mira hasta aquí está un cerdo dorado voy a por el pollo dorado a ver si lo encuentro vale voy a dejarlo aquí porque acabo de ver un cerdo rosa negro vale lo he visto un rosa negro madre mía entre la noche y y las yerbajos estos se pierde el cerdo ¿sabes? ven aquí cerdito ven aquí eh tengo he visto también uno rosa voy a coger el rosa vale ya tengo el rosa negro faltan dos arriba hay uno rosa negro pero lo he perdido de vista por por solamente entrar allá abajo y lo he perdido ¿sabes? 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 no no ese negro no no sirve Pues están echando en, como te he dicho, en 4 la de Piratas del Caribe y creo que van a echar todas las alas. Y no sé si es por el juego este o no sé, pero es mucha casualidad, ¿no? Pues sí, mira, aquí hay un pollo dorado. Sí, pero tengo lo que es una jaula de cerdo. Vale, veamos entonces. Estoy buscando al rosa y negro que falta. ¿Dónde está la jaula de pollos? Yo he cogido una que has dejado tú en la isla, ¿tú tendrás...? ¿Qué jaula tienes tú? En la de cerdo, pero es que había dejado una en la isla y no está. Sí, la tengo yo, la he cogido yo. Ah, esa es la de pollo. Claro, tú tendrás la de pollo. No, no, la que tú has cogido es la de pollo. Ah, sí, 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 es verdad, sí. Entonces aquí hay un pollo dorado. Vale, pero ¿dónde está más o menos? Al lado del barco, en la misma playa, esta es la parte izquierda. Voy. Creo que está aquí que irá caendo. Mira por aquí, vente. Tiene que estar por aquí. Aquí está, míralo, esta es. Vale, listo. ¿Falta algo? Pues nos falta uno rosa-negro. Ah, sí te damos suerte. El rosa-negro me ha visto mi parecer uno, por donde estoy mirando yo ahora, por arriba. Casi de eso. Hostia, el puto rayo que es esto, coño. Casi de eso. Aquí está. Ven aquí, ven aquí. Eres mío. Hola, chicos. Hola. ¿Qué hacéis? Hola. Pues misión de comerciantes. ¿Me puedo apuntar? Claro, si quiera entragamos esto. Sí, cuando acabéis. Sí, sí, acabamos de eliminar ya. Hemos cogido esto. Mira, aquí hay un bar explosivo. Voy a cogerlo. Está aquí. No hay que caer, no hay que caer. No hay que caerlo. No hay que caerlo. Que no hay que caerlo. Y esto es así. Chicos, me te diré una cosa. Cuando te voy a sacar al perro, y hacer una misión más, vuelvo. A ver. A ver... sí sí bien ah y tenemos otra jaula de acertos lo hemos cogido todo algo rosa no espérate es que eran 3 rosas y negros ¿no? por eso falta esto cryptocurrency está llorando esto lo manda voy a buscarlo entonces vale, voy a ir poniendo hay que entregar esto Vamos a ver, el santuario. Ah, vale, está detrás. Ya pon entonces el balandro en posición. Bueno, espérate, que creo que está entrando demasiado agua. Pico la tormenta. Ten cuidado con la lluvia, que yo he tenido que achicar dos veces. Sí, sí, he sacado dos veces agua y ahora estoy yendo el barril arriba. A ver si me encuentro, macho. No, 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 no. No, 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 no. Sí, tío, la puta tormenta. Me deja girar el balandro solo. Así que todavía lo dejo por ahora aquí. Pues parece que no hay nada, eh. No nos hay negra. Por tanto, tendremos que ir a otra isla que nos pide de paso. Sí, hay una cerca que hay también. Cerda. Voy a volver para allá, que esto es perder tiempo. Vale, pues tenemos la de... Es que no sé dónde más pueden haber. En Lonell y Isle pueden haber. A ver, ¿en qué isla? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Kanun... Hay justamente la que está, la de Runrunner. En la de Lonell y solo hay serpientes. A ver. ¡Muchas cerdas! No se ponen de acuerdo. Primero llora uno, al rato llora el otro y luego el otro. ¡Suscríbete! Vale, ya estoy llegando. Vale. Esa es una cosa. Si hay que irme aquí, me entra por... Y seguramente habrá alguno, seguro, pero... Este tú sabes dónde, ¿sabes? Ya. Y con este tiempo tampoco es que ayude. Y como la otra es pilla de paso y más pequeña, seguro que ahí hay alguno. Hostia, ¿qué ha pasado? Me ha caído en toda la cara, tío. Tiene un rayo. Hostia, joder. Debe comer cerdos. Está llorando. Vale, toma, suqueta el timón un momento. Suquétalo. Y miras por dónde es. Vale, es al este, a la derecha. Sí, para saber dónde está el este ahora, con lo que se mueve la brújula, ¿sabes? Vale, pues salimos de aquí y tiramos para la derecha, ¿vale? Tiene que estar por aquí. Voy a bajar la vela porque si no de aquí no vamos a salir nunca. Vale, gira a la derecha. Vale, voy a sacar agua. Vale, tienes que girar mucho más a la derecha. Sí, está toda girada. Vale, este me has dicho, ¿no? A ver, sigue girando y ahora te digo hasta... Vale, sigue girando, girando. Vale, ya. Esto es la dirección, enfrente. Vale, así me voy. Vale. Vale, aquí hay un cerdo girando. Toma, anda, ahí se revienta. Vale, enfrente hay una roca, vamos a tener que esquivarla. Bueno. Buena chica en agua. Hostia, vale. Bajo a reparar Hostia, hacer Misiones en un balandro En una sola persona con tormenta Tiene que ser Una locura, tío, a mí me ha pasado Y te estresas un montón Muchas veces he tirado de anca y me digo Aquí me quedo hasta que se vaya Normal, es que Me pasó una vez llevando cerdo Se me rompe el barco Se me va a patrolar el barco Achicando agua, tapando agujeros, cédulos llorando porque quería comer Madre mía, tío Acabas todos los huevos Y tú en plan, madre mía, va a entrar un ataque cardíaco Que cuando está lloviendo no puede Lo mínimo tiene que estar sujetando todo el rato el timón Si no acaba el balandro Vete tú a saber Vale, es la isla esta La de la derecha, ¿no? Sí, aquí está toda la derecha Sube un poquito la vela si puede Es que con mucho suerte el timón Se va a tomar por culo el barco Sí, la de la derecha está muy contra vela Así que para qué vamos a tenerla a bajar Pues aquí tiene que haber seguro Vale, bajarla un poco Tira ya de ancla si quieres Coge aquí un poco de... Si no nos vamos a dar con la isla Vale, ¿qué cojones, tío? ¿Y este agujero dónde salió? Vale, vamos a ver Vale, ya lo tengo Vale Hostia, el cero te está llorando Vale, cállate ya, cállate ya Cojones, puto cerdo Me gustan más las misiones de los pollos Son más tranquilos Menos molestos Sí, bueno, como se bugue Muchas veces me ha pasado a mí Que está todo el rato el pollo Cuá, cuá, cuá y no para Bueno, pero al fin y al cabo Solo es eso Ruido acústico No tienes que estar pendiente De darle de comer, ni nada Vale, es que ya va a Santuari Que ya lo tengo yo Sí, está todo enfrente Vale 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 Tutto como estamos ¿Qué pasa ahora estáis? ¡Anda! ¡Madre mía! Voy a pimplar todos los plátanos ¿Te va a pillar el... El decay y este dos Que van a sacar? Eh... No, porque como viene con el game pass Directamente... Ah, que tú no tienes game pass, ¿no? Sí, sí, tengo el game pass Por eso digo Que entonces sí te lo pillarás, ¿no? Claro Me caducó hace... Nada, hace unos días Y dije, bueno Tengo todavía demasiado hype por el juego Y me pillé el instagaming Con el... A través del relance de Malle Y dije, bueno Yo creo que por 17 euros Bueno, a ver Como para que comparte Te cobro un poco más Pero por 18 euros Te sale casi Por unos 5,50 al mes Y tienes para jugar a... Muy bien Al C, al Gears Y al que va a salir ahora Pues eh... Se puede jugar cooperativo, creo Sí, el que hace jugar Se puede jugar cooperativo Y el estado... Creo que eso me lo pillo yo también Y le damos caña Claro, sí, que ahora ¿Hasta cuántos jugadores Se podían jugar ahí? Cooperativo Creo que hasta 4 Pues cojundo Porque tengo una... Eso es a la derecha Tú a la derecha, ¿eh? Porque tengo un amigo Que también lo quiere Se quiere pillar el game pass también Para jugarlo Pero está todavía indeciso El pobre Yo me iba a esperar A que me pasase... A que pasase este mes Porque ya me lo han cobrado Y luego quitarmelo Y pillarme el juego original Pero... Si veo que está saliendo ahora también El off the kite este y tal Pues voy a seguir con el game pass Si, es que a ver Si solo hay un juego que te interesa Pues... Mucho es la pena No merece Pero si tienes más de un juego Pues sí También tengo el Gea of War 4 Que me lo descargue Que es gratis con el game pass Quiero probarlo también Hay que girar un poco más a la derecha Si no llegué a jugarlo yo El Gea of War 4 Yo lo probé en el Lucky Box 1 Pero ya está un poco más Es que con el Lucky Box 1 Tío me sentí un poco estafado Sinceramente Cuando yo me la pillé Yo pensé que iban a salir más exclusivos Y tal Y... Y que va Y si que dicen Quizá el Lucky Box tiene muchos juegos Y tal Ya pero es que el resto Hay un balandro Ahora mismo exclusivo Que está pegando el pelotazo Este Que es el Lucky Box Claro Pero el problema es que está para PC Entonces claro Si tienes PC Es que el Lucky Box ¿Para qué? Es que ese es el problema Sí Claro A ver Ahora lógicamente gente Que no tiene PC O no tiene un PC potente Entonces si el Lucky Box Le viene bien Lógicamente Claro Pero una persona Que tenga un ordenador Decente Lucky Box No se la recomiendo Lo mejor es tener la Play Y mi PC Básicamente Al menos en mi opinión Sí, sí Yo prácticamente Como si tuviese el Lucky Box También Porque tengo el mando Del Lucky Box Y con esto del Game Pass Y todo Es como si tuviese el Lucky Box Como anda el Lucky Box Claro Y como yo tengo portátil Cuando quiero jugar Juegos de mando Enchufo el portátil Por HDMI A mi tele Y es como si tuviese Una consola también ¿Está? ¿Qué hacemos? Tío Porque Zapala Yo creo que va a entregar Está Luke Box ahí, ¿no? Sí, es que es donde está él No sé yo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Paramos aquí? ¿Esperamos que se vaya? Que si no he parado Tiene cojones A ver Me vamos a entrar por detrás Y me quedo yo vigilando Si acaso Claro Si vemos que la cosa Se pone muy jodida Pues ya le damos caña Me voy a prepararme La pistola por si acaso Estoy entregando tú Y yo me quedo por aquí Vigilando Si ves que está violento O algo Me dice Y voy para allá Podemos hacer una cosa Que cojo el animal Y tú me sigues Por si acaso Intenta atacarme Porque claro Si tengo el animal Intenta atacarme Me jode vivo Porque entre que lo suelto Y tal Y como me disparo En una escopeta de estas Vale Vale pues entonces Vamos a entregar los dos Y yo te sigo también Y si veo que se pone así Soltamos a los dos la jaula Y Vale Le damos El problema es que Donde hay que entregar El animal es donde está Vale vale dale plátanos Tío puto cerdo Toma anda Hostia Voy 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 Vamos aquí mismo Que no se ve mucho Vale vamos a entregar primero Los cerdos Primero el pollo dorado Ah vale si Más pasta vale Vale aquí viene Ahí viene Cuidado Mira como corre Mira como corre Está a un tiro Y el pollo No tengo allá Cuidado que no lo mate No me fío en nada Tío Ten cuidado Voy a entregar esto Y me cae en el barco Por si viene el barco Si si está por aquí Su puta madre Buah tío son dos Son dos eh Cuidado A que les tiro A que les quito el barco De aquí A ver Ha estado lleno Nuestro barco Para más que tenemos Vale yo voy al nuestro Vale Hostia tío que tensión Buah nos ha movido el barco Voy voy para allá Que hijos de puta tío Nos han jodido pero bien Si no quito lo que jodas Que hijos de puta Pero bueno Ahora aparecemos Con la sirena ¿Te has hecho lo mismo a ellos? Si le he hecho lo mismo Vale Pero ellos no están En nuestro barco ¿no? Si si hay una de ellas En el barco Bueno Para Lamos para el pelo Lo malo es que nos quitan Un animal o algo Lo más seguro es que Los tiran al agua tío Aléjate Aléjate del barco Para que vean la sirena Ya está Y aquí va me la escopeta Es que ¿Cómo se puede hacer Tan mamón tío? Por eso Hay que ir sin compasión tío La gente esta Ya Pero A ver No todos son así Una afortunadamente Pero Claro Por personas como esta Pues ya no te fías en nada Claro Yo quería que eres tú Está aquí arriba Alá Para tu casa Gilipollas Alimentar cerdo Los animales siguen los mismos ¿no? Si si Están los mismos Vale Vale Vas cambiando el rumbo Y a mirar si está todo bien Vale Me quedo yo en el barco ¿vale? Si quieres Me voy entregando tú Y lo voy a poner justamente Al lado de ellos Es más Es que me voy a tirar contra ellos Bueno No porque ellos No tienen nada que perder Claro Mira una cosa Te voy a poner cerca Y saltas con un animal Y doy la vuelta a la isla ¿Sabes lo que te digo? Para no dejar el barco parado Cógete un animal Y salta ya Vale Y mientras yo voy girando Y cuando lo entregues Vete a la otra parte de la isla Que pareceré yo ¿Sabes lo que te digo? Bueno yo creo que incluso Podrías parar aquí No los veo Si yo he hecho el ancla aquí Y De este lado Un beso a la roca Da igual Si nos vamos a ir ya Esta forma Vale entregado No nos han quitado nada ¿No? Hostia ¿No has tirado el ancla? Si, si Si he tirado Ah vale vale Lo que pasa es que Un mosaque enca ya se desmueve ¿Queda algo más? No ya no queda Ah bueno el vidón explosivo Pero ahora quedará flotando Porque el barco se está hundiendo ¿Sabes? El vidón explosivo ¿Dónde estaba? ¿Arriba lo has puesto? ¿Dónde? Si arriba Siempre lo pongo arriba Porque Dentro del barco no me gusta Si yo también Y en la punta tampoco Porque te lo ven Y lo explotan Pues al final Se había hallado perdiendo ¿Sabes? Ay intenta que no se hunda Ah Está hundido ya Estaba subiendo Y me ha tirado Es que está al lado Tío Y hay allí un hundimiento Un barco hundido Qué pena Bueno No pero de todas formas Ahora el barril Lo tenemos A ver cuando se hunda Si pero me refiero Que haya allí un barco hundido ¿No lo ves allí? Ah vale Para ir a por él Claro Está allí Esta brújula Tiene una bala letra Vale está en el este Yo estoy por ir Y pulsanado ¿Sabes lo que pensaba Que podían poner Un detalle Que estaría guay En el juego Que se viera el ancla Cuando te metes Por debajo del agua ¿Sabes? Si Hostia Y también se Que el ancla La pudiera romper Es que es decir Que te puedes meter Si no sé Alguna movida Claro Que te puedes meter debajo Con la escopeta Meterte Disparar Pegarle un tiro A la cadena Y joder el ancla Pues yo me he iranado Hasta allí A ver Si hay un tiburón Pues nada Mala suerte Tengo aquí uno Y aquí al lado Que no me deja moverme El cabrón Y el barril no lo veo Va a partir tiburón No joda Va a partir de cabeza El cabrón Va a partir Estaba pegado a mí Así meterte por el agua Y ir a partir de cabeza Vale El bidón Y el barril donde está De pólvora No lo veo No puede ser Tiene que estar por aquí Ah vale Ya lo veo Ah vale Ese eres tú Si soy yo Joder Ayer me mata el tiburón Me mata Voy voy Estoy sin plátano Y sin balas Si no le llega a disparar Me mata Ya está muerto Ala Vete Vete al vehículo Buscando enemo Anda El bidón No lo veo Ha desaparecido O se lo han llevado Puede ser también Claro Porque a lo mejor El otro ha subido arriba No tiene sentido Que ve animales Y subo arriba Deja el animal Y coja un bidón No sé A ver Si a mí me ha visto Que no teníamos nada Y estamos subiendo arriba Ah mira Aquí está La han cogido a estos tío Que cabrones Míralo aquí Joder puta Querían hundirlo el barco Puede ser No sé para qué coño Querían el bidón Pero nos han quitado a ellos Pues ya está ¿Qué hacemos? ¿Quiereis que vayamos al barco ese? Está un rato lejos Pais nadando Vamos a parecer David Mecca No vamos a intentarlo A ver Si morimos Pues nada No tenemos nada que perder Hostia verdad Me he caído a salir de la espada Me cago un toro A los David Mecca Anda que no está lejos Lo malo es que venga un tiburón Yo estoy a un toque de vida Y sin bala A mí me queda solo Para matar un tiburón Básicamente Lo que se puede hacer Si hay muchas cosas A ver Que lo veo raro Pero imagínate Yo que sé Que hay un cofre de capitán Una calavera Pues que uno se quede ahí esperando Y el otro vaya por el barco Si porque está Está lejillo Y la sirena de estos Todavía está aquí No? No sé La nuestra Que ha respaneado ahí Ah pues que como hay dos Pues toma O son las de ellos Puede ser Es que hay dos sirenas No no La otra se ha quitado ya Ah vale Y la nuestra Aparece más cerca Y se posee la otra Si Conforme nos vamos alejando Va apareciendo Más cerca Vale ¿Dónde está el barco tío? Lo he perdido de vista Con la Ah ya lo veo Si si está enfrente Todavía queda un poquillo Otro tiburón Y va por ti Vale Vale Me encargo de Ah Cuarto Putas tiburones Que manía A ver Si hubiéramos visto Antes el hundimiento Pues hubiéramos reparado Pero lo hemos visto Cuando ya Pues Otro tiburón Me va a matar Me va a matar Como me pide Hostia Si lo tienes detrás Lo tienes detrás Yo creo que te da tiempo A llegar Buah No Te va a pillar Tenía que poner también El juego Que si pudiese Alguna misión de pesca ¿Sabes? Estaría guapo también Si Hijo de puta Tío Me ha matado Cuando ya estaba En el barco Hostia Pues voy a ir Voy a puertir Entonces con el balandro Ya lo te digo Que nos mandaron A tal isla ¿Te has visto Cuando va alguna isla Que se ven pecesillos Nadando por alrededor? Si Que fuese alguna isla Pesca Tres peces rojos Por ejemplo Cuatro azules Cosas así Sería guay Si el juego Tiene mucho potencial ¿Sabes? No está muy bien Aprovechado Y eso es de la que La gente se queja Sobre todo Si Con el tiempo Irán poniéndole Ganándole cosas Cada vez más Cada vez más Vale En el camarote De Yo creo que será Típico Tipo Como WoW Que le irán poniendo Expansiones Y actualizaciones Cada dos por tres No me acuerdo Ahora es En el Post Que es muy Entrevés Para saber ¿Dónde está El santuario Ah si Vale Pero de todas formas Creo que no hay nada Tío Creo que estos Se han pasado Por aquí Y lo han cogido Todo Entonces si no ven Nada Directamente Nos desconectamos Ya ¿No? Ya baja Más abajo Pero Es muy raro Que no haya visto Ya nada Y como está Aquí tan cerca Quizás Estos han sido Los que se han pasado Por aquí Voy a bajar Aquí abajo A ver Nada No han vaciado Esto No hay nada No hay nada Pues nada Nos salimos Entonces Y nos unimos Con Vale Con Mobius Mobius Esta Mobius Es que ha dicho Que iba a sacar Super y tal Pero ha pasado Un buen rato Pues entonces Si quedes aquí Vamos haciendo misiones Vale Voy a teletransportarme Al barco Intentamos Espérate ¿Tienes tus misiones? Sí Me queda una Vale Entonces sí De todas formas Hay que ir a RuPaul Porque Nos pedirían jaula Bueno Pero tenemos aquí Uno cerca Vale Ya voy para allá Hostia Casi no llego A la escalera Vale Voy a proponer La travesía A ver Que nos toca Y si no No hay nada Interesante Pues se cancela ¿Es la que pongo El rumbo? Sí Malo es que ahora No han dejado Con 40 balas De cañón Pero bueno Ahora cogemos más No hace falta Si vamos a hacer lo de los animales Con 40 balas Es suficiente Bueno Si nos viene un galón y tal Nos van a hundir igual Hombre No sé Es que nosotros Logramos Buah Vaya mierda No es una caca Estoy con nivel 26 en las 3 Ey ¿Y esto? Yo 27, 27, 26 No puedes descuidar esto Ah vale Esto salió tarde ¿Y tú cuáles cuáles? ¿Cuáles? 27, 27, 26 Vale ¿Cuánto nos queda la edad? Sí, te me queda una misión más Contra edad Y ya subo A 28 En el capa Lodres de oro Eres mercenario místico Sí A mí las misiones que me gustan Son las de las calaveras Y las de los animales Porque bueno Son entretenidas ¿Sabes? La de los cofres Bueno Es que a ver No mucho Porque es que Si te salen cofres de náufragos Y tales de estos Que son una mierda Te puedes tirar Una hora en la misión Y te dan luego La miseria Sí Las misiones que son De pistas Y de acertijos Buah Te puedes tirar Media hora Y luego para un puto Cofre de náufrago Lo veo un poco No está bien hecho eso Si la pista es un poco Sin complicar Y tal Y te vas a tirar Un buen rato Joder Pues tío Para ver un cofre de capitán Que luego esa otra Te tira un buen rato Y luego te dan Un cofre de mierda ¿Sabes? Claro Que luego eso Lo encuentras A lo mejor En una misma isla En la que ahí va a coger un pollo Te encuentras el cofre Ahí en plan Por la cara Vale Vale Voy subiendo la vela No sé Este tiempo Es el que a mí Más me gusta Es todo lo más Lo que sé tío Más puro ¿Sabes? Ya ve Bájala un poquito Yo pongo pegado Al muelle Bueno tiene que estar Yo creo que a lo mejor Con suerte No tardará mucho En salir alguna rai Pero bueno Encara de la vela Bueno Más o menos Sí Ha quedado bien Vale Voy a coger Costillas Voy a comprar Unos contratillos Yo me acuerdo Cuando empecé El juego No tiene ni Para comprar Contrato Qué triste A ver Lo bueno es que Como estoy acumulando Todo Todo el dinero Ahora mismo tengo 163.000 Pero claro Una vez que compré Las velas de 140 O sea que te quedas ya sin nada ¿No has comprado nada De ropa Ni de arma Ni nada Si desgraciadamente Fui idiota Y me compré skin Para el arma El parche Y tal La ropa Y luego cuando me pillé Lo de la skin del mando Dije No tiene que haberlo hecho Y ahora tendría Seguirlo ahí Pero bueno Tampoco tenía pensado Que me iba a pillar Lo de la skin A ver Vamos a mirar A ver La misión es esta Dale Dale a botar No No, cancelar No, fuera Tiene que haber siempre Un dorado mínimo Tío Serpiente dorada Cerdo dorado Buena mancha El rayo dorado Si, si Pero eso es como dorado Pues mira Tenemos primarios dorados Esta es buena Primarios dorados Y dos negros O sea que esto Si, está bien Lo malo Que son dos serpientes Pero bueno Vale Pues vamos a coger Plátanos para los cerdos Porque Tenemos 18 Vamos a ver Cuántos plátanos Que hay aquí No puede ser No puede ser Aquí había plátanos Que cojones Tío Lo he cogido yo de ahí No, no, no puede ser Aquí había Los barriles estaban con plátanos Y dicho yo ahora voy viajes What the fuck Lo he cogido del barril de abajo A ver Si hay aquí Voy a mirar Mientras No, no, tío Está vacío todo O me sale a mí vacío O Se ha bogeo a la isla No sé Es muy raro Como no sea que haya venido aquí Alguien haya vacío ¿Vale, mira, aquí? Vale, aquí sí Bueno, mira Esto no sale Esto de nada Vale ¿Y está cerca Donde tenemos que ir? ¿El qué? Pues para recoger Lo de las serpientes Y cerdo Pues estoy mirando ahora Hay la canon code Que es la que te manda Hay cerdo y pollo Pero luego El do en el isla Hay solo serpiente Y en runruner Solo cerdo Podemos ir a esas dos Vale Y luego hay que entregarnos En dagger En dagger no sé qué Porque no veo ¿Qué pone? Vamos a primera run Que donde están los cerdos Y arriba Las serpientes Vale Sí, ya la he marcado también Está arriba a la derecha ¿La ves ahí? ¿Qué la he marcado yo? Vale Vale Básicamente es tomar Todo el rumbo de resto Pues venga Se mataremos el viento a favor O sea, ¿qué cojo? O sea, qué cojo no ¿Qué ha pasado? Se ha movido el viento Otra vez se ha movido el viento Me cago en todo No, 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 el viento Es cuando gira el barco Es cuando gira el barco Que el viento Que el viento Pues lo Cambia de rumbo Sí, sí, no, el conteo de segundos Se ha cambiado Es en plan Me cago en todo Vale, es detrás de esta isla De Cannon Coop Vamos a ir a Cannon Coop Para mirar Eh, Cannon Coop es que no hay serpientes Solo cerdo y pollo No sé, como quieras En la otra solo hay En la que vamos Solo hay cerdo Hostia, espera, espera La jaula ¿Hemos cogido jaula? Hostia No, yo he cogido una nada más Vale, gira, gira Voy a tirar de ancla Se nos ha ido la cabeza Qué putada Tira de ancla No me ha quedado da cuenta Ahora Y no me están de allí Hostia, hubiera sido épico más todavía En plan Vale, vamos a volver a trabajar todo Me he dado cuenta Porque he visto aquí la jaula Y he dicho yo Vale, espera, espera, espera Mira para acá Y dicho yo, hostia Las jaulas He cogido yo esa Y digo, voy a buscar Mientras a la ruta Sí, sí, pues Si no llego a ver esa Yo creía que estabas cogiendo Tu jaula Qué va, qué va Yo estaba cogiendo plátano Para los cerdos Tenemos 21 plátanos Vale Un poco la vela Voy a poder bajar Bueno, pero nada más vale Darse cuenta Medio camino Bueno, recién salió Es que Estando allí Hubiera sido en plan Vale Vale, sí voy a bajarla Porque Vale, es que está Contraventa No, 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 no Vale, no, no Vale, no Uh, furtia, que te quedan nuestras jaulas Ven aquí Ah, la idea tiene aquí Vale, a ver cuántos son 12, 12 serpientes Ah, vale, vale Vale No, 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 no A ver Vale, es todo recto ya Vale, quedando el level amine Ahí está Y listo Lo curioso es que supuestamente pueden entrar hasta mi lado 24 personas en un servidor, ¿no? Pero... ¿El qué? Supuestamente pueden entrar 24 personas en un mismo servidor 30 dicen, ¿no? Ah, 30 Sí, lo escuché a alguien decir por el string de males Es decir, que por ejemplo, si estamos en un galeón y somos 4, quedarían todavía por entrar otros 26 en el servidor Exacto Vale, vale Que serían... si fuesen todos los galeones, 7 galeones por el servidor Va o menos Entiendo 7 galeones y 2 balandros en cada servidor He vuelto Hola ¿Qué tal van los saqueos? Pues una tormenta nos ha retrasado un poquillo Esta vez hemos terminado y te estábamos llamando, pero como no te veíamos hemos hecho otra misión No, tranquila, acaba de llegar, se vea el perro Vale Bueno, todavía no hemos empezado esto, si quieres que nos salgamos Como tú quieras A mí me da igual, sí Vale, pues venga ¿Salimos? Sí Venga Agrégame al... al equipo Te envío invitación, mi nombre mismo en equipo, Shaul Pues creo que a Tomilla lo tengo, a Tomilla te tengo a ti, creo Pues espérate, creo que sí A ver Ahora mismo está Vale jugando al Sea of Thieves ¿En serio, tío? Pero si no está conectado, ¿no? No, no está online Ah, sí que está